¿Estás listo? ¡Hola, chicos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Uno, dos, tres! ¡Es mi cumpleaños! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vamos, chicos! ¡Asombroso! ¡Es hora de divertirse! ¡Genial! ¡Aquí vamos! ¡Genial! ¡Wow! ¡Y vamos! ¿Estás listo? ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! ¡Choca esos cinco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Vlad y Mickey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, por favor! ¡Uno más! ¡Ja, ja, ja! ¡Arky! ¡Ja, ja, ja! ¡De acuerdo, Vladislav! ¡Traiga la pelota! ¡Traiga la pelota! ¡Ok, genial! ¡Vean! ¡Vean adentro! ¡Oh, sí! ¡De acuerdo! ¡Ok, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡El fantasma Gasparín! ¡Bien! ¡Ahora digámosle, detente! ¡No, no es mi mano! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uno, dos, tres, sí! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Elegí azul y verde porque me gustan! ¡Uno, dos, tres, sí! ¡Nikki, denme una ronda de aplausos para Nikki! ¡Ay! ¡Esta es una caja vacía, ¿cierto? ¡Abracadabra! ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Un pañuelo mágico! ¡Eh! ¡Sí! ¡Genial! ¡Es un bastón mágico! ¡Por allí! ¡Genial, Nikki! ¡Wow! ¡Una banda mágica rayada! ¡Sí! ¡Bien! ¡Wow! ¡Sí! ¡Genial, Nikki! ¡Wow! ¡Dos, tres, vamos! ¡Wow! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hurra! ¡Que los cumplas! ¡Feliz de papá! ¡De papá! ¡Vamos a abrir qué hay! ¡Wow! ¡Mi Nintendo! ¡Nikki, un sistema Nintendo! ¡Ah! ¡Mi Nintendo! ¡Ah! ¡De Amazon también! ¡Wow! ¡Wow! ¡Llamando al tercero! ¡Wow! ¡Unos auriculares! ¡Oh, wow! ¡Ta-ta! Creo que son cartas Pokémon Tienen que ser cartas Pokémon ¡Genial! ¡Es dorado! Son cartas doradas ¡Doradas de medalla Pokémon! ¡Wow! ¡Mewtwo! ¡Qué va! Son cartas Pokémon ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a Likki! 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 ¡Todos juntos! ¡Feliz cumpleaños a Likki! ¡Feliz cumpleaños a Likki! ¡Feliz cumpleaños a Likki! ¡Feliz cumpleaños a Likki! Gracias.